Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tu canal. El día de hoy, a petición de mi querida Sofía Isabel, hablaremos sobre uno de los signos de puntuación más comunes y valiosos, la coma. La coma es un signo gráfico que nos sirve para representar pausas breves en un escrito. A pesar de ser tan pequeñita, su uso es fundamental al comunicarnos, pues con su presencia o ausencia, se puede cambiar todo el sentido de una oración. Acompáñame a ver estos ejemplos. Aunque estas oraciones se parecen muchísimo, la verdad es que su significado es totalmente distinto. En la primera oración, nos dirigimos a los niños y les invitamos a comer. ¡Vamos a comer, niños! En cambio, en la segunda oración, estamos afirmando que degustaremos un platillo a base de infantes. Vamos a comer, niños. No. Queremos saber. No queremos saber. ¿Puedes percibir las diferencias? Es un chiste, tonto. Es un chiste tonto. ¿Qué tal ahora? Por ello, aprender a usarla correctamente es algo muy importante. ¿Y tú? ¿Sabes dónde va la coma? Lo primero que tienes que saber es que la coma siempre debe colocarse unida a la palabra o signo anterior. Y después de ella, debe existir un espacio de separación de la frase o signo que la prosiga. Podemos encontrar distintos tipos de coma. Y de acuerdo al caso, su uso es imprescindible para que los textos sean leídos de la manera correcta. Aprendamos más sobre el tema. Este tipo de coma se emplea para separar un conjunto de elementos que expresan características similares o simplemente se desean enumerar, es decir, exponer o nombrarlos de manera sucesiva. Para hacer un pastel necesitamos harina, huevos, leche, vainilla y azúcar. Hoy tengo que hacer mi tarea, ir al doctor, limpiar la casa y cuidar a mis hermanos. Mis colores favoritos son el rosa, el azul y el morado. Es importante mencionar que entre los dos últimos elementos, en lugar de una coma, debemos usar una conjunción copulativa. Su uso es muy sencillo, pues tiene la función de separar algunos sustantivos o nombres propios del resto de la oración. Se utiliza para separar oraciones incidentales, Es decir, cuando agregamos información que en muchas ocasiones pudiera ser innecesaria. En otras palabras, si eliminamos esa parte, no cambia el significado de la oración. A Rodolfo, con tres años de edad, no le gusta colorear. Su abuela, lamentablemente, murió el mes pasado. La pizza, característica de Italia, es deliciosa. Podemos emplearla para separar oraciones y evitar que suenen repetitivas. Nos ayuda a sustituir un verbo o un sustantivo que ya hemos mencionado antes. Ella fue al parque y yo a la escuela. La posición es una segunda forma de llamar o identificar al sujeto, pudiendo ser otro nombre, apodo o información que lo describe. Este alias debe ir separado por comas. Michael Jackson, el rey del pop, murió en 2009. París, la ciudad de la luz, es un lugar mágico. Darla, mi amiga de la secundaria, vendrá mañana a casa. Esta sirve para separar la frase principal de otra que plantea algo contrario u opuesto. La coma se coloca antes de conjunciones adversativas, como más, pero, aunque, si no, entre otros. Él trabajó todo el día, aunque no le pagaron su sueldo completo. Quiero ir a tu casa, pero no sé cómo llegar. No quiero un vestido rosa, sino uno morado. Generalmente, redactamos siguiendo un orden sintáctico, es decir, un sujeto seguido de un verbo y un complemento. Cuando se altera el orden usual que debe tener una oración, se usa este tipo de coma después del hecho. Mis maestros dejaron mucha tarea para las vacaciones. Para las vacaciones, mis maestros dejaron mucha tarea. Mucha tarea mis maestros dejaron para las vacaciones. Podemos encontrar otros usos comunes de la coma. Por ejemplo, para separar interjecciones y adverbios. Ouch, me caí de la silla. Sí, iré cuando termine la tarea. Oh, por eso leer es importante. También podemos usarlas antes de la conjunción y cuando puede haber alguna confusión. Mostré mi recibo y me devolvieron mi dinero. En oraciones coordinadas, sí tienen sujetos y tiempos distintos. Alex compró un celular y yo compraré una tablet. En oraciones coordinadas, sí una es afirmativa y otra negativa. Hice mi tarea y el maestro no la revisó. Por otra parte, podemos usarla en una carta u oficio después del nombre de la ciudad para separarnos del estado o país. Madrid, España. Guadalajara, Jalisco. Buenos Aires, Argentina. También la empleamos para separar la obra del autor. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, es un buen libro. El Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, es la mejor obra que he leído. Por último, podemos usarlas antes y después de marcadores textuales como además, por ejemplo, sin embargo, quizá, finalmente, es decir, etc. Fuimos al cine, sin embargo, estaba cerrado. Me gustan muchas cosas. Por ejemplo, la playa. ¿Y tú? ¿Qué otras formas correctas de usar una coma conoces? Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, porfa, regálame un like. Si tienes dudas o comentarios, déjalos en la parte de abajo y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!